Hola y bienvenidos fans del video game, soy Vieto, estamos aquí en Blostainer, Ritual of the Night Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio derretamos al demonio horrible, este asqueroso, mega dramático Un momento, perdón, tengo que bajar un poco el volumen Al demonio mega dramático este de dos cabezas y... Ahora creo que lo que tenemos que hacer es... Oh, ah, puedo tener dos libros, hostia, vale, tenemos el de destreza Los ojos son el de fuerza y ya está Hombre, sube un huevo al ataque, eh Hostia, soy un puto huevo Venga va Venga va Oh, ¿no? Jolín, pensaba que era por aquí Tengo que... algo tengo que hacer Para... vale, espera, creo que tengo que volver Tengo que intentar... o sea, ahora lo siguiente es cruzar Porque no tengo el... Mapa del galeón Producir fotografías Ah, vale Vale, tenemos para hacer la foto... pero tenemos que pillarlo, ¿no? Tenemos que ir a... al sitio Creo que... creo que sí, eh Creo que hay que ir al sitio primero Y ahora pedir que nos haga la fotografía Creo, eh A lo mejor me lo estoy inventando Pero tenemos una visión aquí para cumplir Que lo he pillado antes Plata Estos son para coger A ver, no, estos son para... para hacer Oye, casi Bueno, no sé si se irá hablando con ella Ah, pues sí Vale, vale Te veas demasiado serio No es fácil de mirar en la comandad, ¿sabes? Bueno, pongo la máscara hasta de lobo Y... Puedes respirar ahora Finalmente Todo terminado ¡Uff! Aquí estás Un fotógrafo Se ve exactamente como a mí ¡Qué extraño! No supongo que no... no conocerán All right Vale, esta señora sigue queriendo arroz Que no tengo ¿Habes... ¿Qué quieres comprar? No, 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 no ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien tomar? ¿Estás bien tomar? Ah, no, tengo bastantes Vale, no gasté, no gasté Gracias Vale, no hace falta que guardemos todavía Bueno, creo que me vayan a matar Antes de llegar a... A este hombre Uh, pues... Ese segundo libro De fuerza Está bastante bien Eh... Es aquí Bueno Como os enteré algo en la fotografía Podemos hacernos el carné Y haciéndonos el carné Eh... Hop Haciéndose el carné Ya podemos... Ir al... Al tren Creo No soy muy alto en las bodys Pero es que luego el juego va a tope De... De audio Entonces... Pase Vaya, esto lo podemos ver Entiendo Pase La esquina necesidad Para pasar por la puerta De entrar a los demonios O sea, entiendo que será la... La entrada... La que dijimos La que vimos, ¿no? El tren Que el tren está... Creo que a través de aquí Voy a suponer que sí O sea, era el pase del... Del tren Quiero creer que sí es Bueno, seremos... Iremos rapiditos Es buen daño, eh Tiene bastante buen daño ahora Ah, no tenía... Este Invoca un hada Invoca a caraboz O sea, literalmente invoca un hada Qué pesado No quiero Ni una sola... Ni un solo grifo de estos de invocar Vamos a guardar Siempre Oh Cada tanto aumenta La cantidad de objetos Que se nos tiene en la fricación Inventado Plana Siempre guardar Que es gratis Y ahora volvemos Eh, no, no, no Es por aquí No es por aquí Es por abajo Es por abajo Es por abajo Bastante daño ahora, eh Estamos bastante bien Qué asco Sí, sí Sí que vamos bien, sí Qué paliza La cabeza... Yo puedo con el demonio de cabeza de perro, eh Me sí parece increíble Ajá Hombre Zangetsu Espera No vine aquí para luchar Entonces no deberías haber venido De todo Pero nuestra clave Puede esperar Oh, este tren Cómo le gusta, eh A este Nos peguemos Vamos a ir a otra zona Tengo un negocio A más adelante Pero me encuentro a odds Con la poderosa De la que conduce A estas caras Probablemente Nada que un hombre De tu habilidad No puede lidiar Me va a pedir ayuda Me va a pedir ayuda Y esto, ¿y esto por qué ha pasado? Me ha dado un logro Viaja a 42.195 kilómetros Ah, bueno En serio, en total ¡Hostia! 2 de 400 3 de 400 Oh, ninjas Uh All right Miren, eso Zangetsu Muy épico Por tu parte Uh Tengo una daga A los enemigos Daga voladora No es que las 3 flechas Me gusta más Salvo que la daga Sea mejor Por algún motivo Ojalá no hace más daño Solo un proyectil Pero más daño Uh, hay munición ahí Anda No uso nada Las mejoras de capacidad Pero yo que sé Joder Zangetsu Hostia Cuanta pasta, ¿no? Madre mía Será intensito Te quita 200 Por hostia Este tío Espera Vale, algo seguro Aquí arriba ¿No? Simplemente había Otra manera De llegar No sé ¿Qué es lo de 400 de arriba? Los pasos Ah, no podemos Andar más de 400 pasos Pero bueno Es una locura Está cerrado Ah, vale, vale Es verdad Honebami Tiene 27 O sea Bami Pon que te la doy La señora espada Es una katana Ah, vale No, es la distancia Porque si va hacia atrás Va hacia atrás Vale Jesucristo ¿Qué mierda es eso? Era épico Pero has visto el daño Que le hace Zangetsu Que no hago falta yo ¡Míralo, míralo, míralo! Hagamos caso A lo que hace Zangetsu Efectivamente ¿Por qué este combate Este pensado tanquea solo? ¡Uy! ¡Qué golpe! Easy peasy Ahora es que un puño Colosal Indicada No martillador A ver Defecto Ah, vale ¡Ay, mierda! Se ha activado de golpe A la vez que Espero no haber jodido el juego A ver Tú tienes mis gracias Salve tus gracias No lo hice para ti Bien Pero te lo doy todo Lo mismo Tú eres un fierce Un chato A la de Miriam Hasta luego Y a ver No está mal Si lo mejoramos Seguramente esté mejor Me va a tirar Me va a tirar una dada Esto va a ser un guardado Ajá Vale Un segundo Vale Claro que sí Caballero Argentio ¿Cómo se llamaba? ¿Era el Caballero Argentio? Eso me lo he inventado Au Tía Aquí está Casi lo mismo Que las flechas ¿Eh? Sin mejorar Ve Da igual Qué área más rara ¿No? Puente del mal La guardería Dice Subterráneo ¿Cómo? Uy Espérate Esto es para sentarse Como la he hecho Pensaba que era algo útil Cuidado con las Están al revés Estos Sí que lo detecta Como un enemigo Sí que es un enemigo ¡Hombre! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo se llamaba aquí? Sí, sí Explica Buscando a Zangetsu ¿Has visto a Zangetsu? ¿Has visto a Zangetsu? Sí 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 Hemos jugado juntos En el tren ¿No? ¿Eh? ¿Azangetsu Ocho de ti? ¿Azangetsu Ocho de No a ¿Pero Si ves a él de nuevo, ¿puedes pedirle a él de repartirme de nuevo a mí? Bien, Alfred podría brindar una caja en cualquier uno de nosotros en cualquier momento. Espero que Zangetsu tenga sus prioridades directas. Gracias, Miriam, y estén seguros. ¡No! ¿Qué mierda? ¿Y este men? ¿Qué? ¿Este es un puto boss? ¿Aquí y ahora? Me va a reventar. Pero, hermano... ¿Será posible? Cuando fue la última vez que graba... ¡Ya, chaval! Que la última vez que he grabado ha sido... ¡Me cago en todo! Bueno, aquí. Bueno, vale. No es tanto. Por un momento pensé que tenía que repetir todo el jefe. ¡Joder! Vale. Está ni un asesino. Un momento porque la línea frecuente de los golpes críticos. Vale. Vale. En los dos estalvos Pero vaya, hostia, además Durete, eh, quiero decir Lo que me ha hecho en un minuto Ese es el que me dará La capacidad de rebotar Vale La escena otra vez Es que ni siquiera le puedes Ah, vale, bien Muy cercanos, diría yo El uno del otro, pero bueno, aceptable Admisible, agradecido Uy, no me toques Ah, no llego ahí Ah, no me toques Sí, básicamente Un boss y el Pero sea un puto, es una vez un puto flipado, eh Es un puto ninja ¿Cómo se esquiva esto? Oh Joder, yo Ah ¡Uff! ¡Oh, no me ha dado! ¡Uy, no! Cuidado con eso. Esto es lo que me da ganado de poder atravesar zonas así. Pero si son notas, en realidad. Tiene algún... ¡Oh, qué mal! ¡Ah, se ha parado con su propio...! ¡Ay! ¡Ah, lo ha matado él! ¡Oh, perfecto! ¡Dios, qué bueno eres! ¡Qué cobardía en Argentio! ¡Hipersonic Hellraiser! ¡Guata cosa, sin duda! Voy a hacer un rayo de luz. Poder enfrentar las paredes para alcanzar nuevas áreas. ¿Cómo va esto? Porque es este, ¿no? No. Un rayo reflector. ¡Ah, es uno de estos! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah, pero no me gusta porque me consume un espacio de... Ya no tengo la dada. Vamos a guardar antes que nada. Supongo que ahora esto hará daño a los enemigos. Hombre, básicamente es un teleport, quiero decir. Esto me permite, por ejemplo... Sí, claro. ¡Au! 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 Vamos a guardar primero, ¿qué te parece? ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Ahora lo que quieras! A él no me gusta, pero Que se yo, es un cedraformador No se ha defendido mucho, eh Parejas gatunes Dime que es mejor Bájate No sé qué me ha dado, creo que era una receta Vale No quiero estar envenenado No me gusta nada Como total es gratis Que pereza de ranas, eh Vale, con esto podemos seguir a través de la biblioteca Y más zonas El problema, he perdido mis Maravillosas nuevas dagas Que ya no puedo llevar Ni la dagas, ni los cuchillos ¡Es un mímico! Siempre mímicos ¿Cómo? Danío potente de plata Danío que aumenta la potencia de ataque Improporcionado ante enemigos abatidos ¡Hostia! Como este, como este, pero Ya sea los enemigos muertos Ya, bueno, pero No tendrás que matar No tendrás que farmear Si farmeas durante horas Supongo que Que eso sirve de algo No tengo ni idea de De estas cosas ¡Eh! Ya podemos volver Esto solo es esto Vale All right Pues vamos directamente A seguir, ¿no? ¿O qué? Se nos han abierto Muchas... ¿Podemos tener transportados A otro lado de las De las damas de hierro? Porque estaban las damas de hierro estas Que no podíamos pasar ¡Jesús! ¡Madre mía! Esto no lo pensaron bien Vale, un momento Esto es solo para pasar Hombre, es casi Irrisorio Lo del PM que consume ¿No? Es que es muy poquito Es que no puedes hacer El segundo salto Ah, tiene que ser cercanía Igualmente Pero ya vale Como cualquier superficie Ah, vale Es inmediato Es instantáneo Se ocurre inmediatamente El transporte Dime el trueno Esto va a ser mejor Lo creo Baja ataque Sube mente Deja por el trueno Sube inteligencia Deja resistencia al trueno Es que es peor No puedo quitarme la mierda Hasta la cabeza Pero Que flipas Ah, cuidado Cuidado Otra silla Creo que ya lo dije Habrá un logro De sentarse En todas las sillas O algo así Hostia Piedra No sé No sé No sé Cómo hacer eso Me jodas Que esto es otro boss A veces un boss Me da miedo No quiero A veces un boss Me da miedo No quiero Que hace mucho Que no guardo Me cago en la leche Vale Vale Joder Esto sale en el juego Base también Ah Uh Abre 100 cofres Por suerte aquí tienes Como bastante más Movimiento Que en el otro juego Te puedes equivocar Y no pasa nada Será por abajo No Estoy buscando La evidente sala De este tipo Que sea Un sitio guardado Tío, un dragón Sabía yo que no sería Tan Indestructible Claro, pero no puedo Necesito algo Para poder crear Una copia De mi misma Y dejarla Ah O necesito subir esto O como era para coger Eh Fuck Fuck me Como era para coger Como era este Oh No sabía que hacía Yo yo poses Con esa Con las cineras Hacia arriba Hace Como era Como era Y Tralus No será Mitralus Tiene que ser ¿No? Ah Vale 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 All right Oh Claro Ya la gente Ah bueno Ya la tenemos Es el mismo Dios No No Le voy a aguantar El dragón Antes como que ha luchado Menos Espera un momento Aún me muero Aún me muero A ver No puedo Puedo usar Pociones grandes En última instancia Eh Ah Estas te siguen Jolín Jolín Me cago en What Me ha asustado Muchísimo Además No quiero Gracias No No quiero Creo que estoy Estoy haciendo El camino Inverso Creo que estoy haciendo Un camino Inverso Lo cual es bueno Porque significa Que puede ser Que haya por aquí Un guardado Por favor No quiero Morir No se donde Estoy yendo Pero no quiero Morir Me cago en Ah este Era este sitio Que yo pensaba Que había un boss Bueno Claramente No lo había Estoy por volver Me cago en la puta Que me va a morir Ah Que me muero Ojo Uh Aguarda Aguanta ahí Aguanta ahí Vale Vale Ya está Creo que vuelto Al mismo sitio Hop Hopiti Hopiti Chopiti Chopiti Ole A curarnos Y a comprar Un poco De pociones Ah bueno Si Yo he matado A los ninjas Daño carterista Daño 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 Igual Al dinero No se me lo suelten Oro Hombre Bastante Terno Eh 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 Ay Anda 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 corpses Siga Si Tú Vas Tengar ¿Para Aguanta Esa Vamos Puedo Si Me Quiero Y si leo esto correctamente, el demonio que hablaba era capaz de colectar esta sangre sin poner la mano o la boca en ella. Bueno, eso significa que incluso la maldita maldita en su presencia me dejaría en peligro. No será fácil de derrotar. Lo mejor tenías preparado. ¿Qué quieres vender? ¿Es este robo? Gracias. ¿Es este robo? Gracias. ¿Qué quieres vender? ¿Qué quieres comprar? ¿Es este robo? ¿Es este robo? ¿Es este robo? ¿Es este robo? ¡Qué asco la guapias! La verdad Coño ¿Qué hace? Pedite de 100 descuentos 100.000, está borracha Una vizcaína No tiene armas mejores No, pero sí que tiene armas mejores Que peor Un puto dineral, quiero decir Que más son espadones Quiere decir Esta es una espada Pero en dineral es esto Me compro esto Solo para Esto es algún tipo de videojuego ¿Qué quieres vender? ¿Es esto? A la win esta le queda mejor Que no tiene sentido mejorar el vitralus, ¿verdad? No, vale A lo mejor ni puedo, ¿sabes? Hostia, ¿puedo mejorar el que había ahora gente? Voy con esto O el rigastorm, ¿verdad? Deberíamos mejorarlo ¿Vamos con esto? He seman de esto O el rigastorm, ¿verdad? He seman de esto O el rigastorm, ¿verdad? Voy con esto El arroz Arriba creo que podemos recolectar arroz Si podemos hacer eso Recolectar arroz, pillarlo y darse a la señora Y ya ver que coño hace eso Este me lo has recolectado Arroz por 10 ¿Qué plantamos? Dos papas Otra, un necesario Sit, la verdad ¿Vuelto loco? ¿Lo tenía para ver esto? Ah coño, porque hay arroz ahí Podría hacer alguno más de estos, ¿no? Que te da cosas O sea, te da vida máxima No me hace la pena creo yo Esto no me hace la pena, ¿no? Esto no me hace la pena, ¿no? Yo tengo una espada Ah, mira, es una mejora de la espada de Urfbert Ahora, una mejora de la espada invisible Estos son de 8 bits Estas son todas en realidad bastante malas A ver Oh, que no puedo hacer ni decir nada Rigador, mira Con Riga Stornanea Hostia Vamos por aquí Rigadonin Venga El tío este tiene para transmutar cosas interesantes Espera, a ver Entonces esto La espada esta Que usa la de Fulver Hostia, pues Vamos a hacerla, ¿no? Que te caes No me interesa mucho Vale, me gusta la hoja invisible Pero la harpe esta es mejor Y son los dos espadas O sea, es una mejora de la Estamos al 46% del mapa Poco a poco Vamos a darle la comida a la señora Toma, un poco de arroz Adivinanza Oh, no puedo esperar para probarlo Oh, es... ¿Es seguro para mí? Me siento un poco... Estás bien ¿Es posible? Látigo espinoso Cuidado Como será mejor Que más lento Señora, ¿por qué tiene usted un látigo espinoso? Oh, vale Pero de encima hay algo pegajoso y elástico ¿Tengo que puto adivinarlo? Ah, vale, te lo dices Es una pizza Cristo bendito Quiere una pizza La señora esta come cosas Señora, por favor ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe una pizza? Claramente es una pizza, ¿no? Una pizza Masa de pizza por cuatro Y queso por dos Masa de pizza por cuatro ¿Puedo hacer cuatro de estas? No, padre Bueno, paso Debería guardar Pero me va a dar igual De un golpe Por fin Qué rico Poder matar a estos de un golpe Eh... Sí, vamos a seguir por aquí, ¿no? ¿O qué? Podríamos echar un poco para atrás A ver qué cosas No he cogido Porque no podía Y ahora sí que puedo Pero bueno, de momento Creo que vamos a seguir un poco por aquí Y ya está Totalmente queda En trece minutillos Me da para encontrar El siguiente punto de guardado Y dejarlo por ahí ¿What? Se vuelve muy loco, eh ¿He intentado atacar? ¿O qué? No entiendo Sorry, I don't get it ¿Qué? ¿Cómo que la...? ¿Qué era la heavy metal esa? Va a estar aquí el guardado ¿Verdad? Uy ¡Uy! Me mato ¿Eso lo ha hecho el caballero? Me cago en todo ¡Joder! ¡Qué metal, no! ¡Au! Puto lío Vale, eso lo hará Esto Ah 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 Oh, oh Me muero Joder, me voy a morir Voy a morir ¿Cómo? Me muero Oh, qué asco Uh, qué horror De zona Pero hay una mejor De vida perpetua Tengo que pillarla ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a darle la roza a la señora? Sí, ¿verdad? Es lo que no he guardado Después de hacer eso Sí ¿Tiene que hacerle una pizza a esta señora? Bueno, no voy a forzarlo O sea, si ocurre, ocurre Si ocurre, ocurre Quiero pillar la mejor Vamos a intentarlo Joder Ah, gracia Verdaderamente era un demonio Me ha convertido en piedra No Oigo Necesito algo que me haga Regeneración, en plan un poquito de curación De vez en cuando Joder Que asco Ay no No me lo creo Uff Si estaba ya Vale Ha ido mal, quiero decir, hemos gastado una poción Pero bueno, yo que sé Joder Hola No solo es como para Bueno, cuanto más porcentaje del mapa tenga mejor Eh, vale Yo creo que eso en realidad no es un monstruo, pero Se vuelve loco el caballero argentino este Ah vale Aquí está el dragón Hostia, no me había dado cuenta de Que esto había aumentado Es verdad, si lo he comprado Qué idiota Es loquísimo este ataque ahora Y no consume mucho Mucho más PM Joder Puta avispa Ay no puedo ir por ahí No puedo ir por ahí Eh, vale Por arriba Entonces No puedo ir por ahí No Cago en Me sabe mal gastar tanto Pero es que no me quiero morir Hostia que pedazo, que pesado Uy que pesado Joder, uy no No me dracon es Ah Vale ¿Cómo? No Me pegues Ah que me muero ¿Cómo que ya me dejé? A ver si me voy por aquí ¿Qué es eso? Experimental de trueno Por fin lo resolví El primer especifico de homúnculo era un niño de 100 muerto Cuanto más cómese el sujeto y más pronto después de la muerte se actúe Más rápido se extiende el cristal por el cuerpo Hasta ahora solo trabajé con cadáveres Pero aquí la atura viva Sí, ni puesto en el gremio está a salvo No me importa cómo Pero el gremio proporcionó a los niños necesarios Ni imploró el trasplante del cristal Mi viejo amigo se opone con virulencia Pero motivos morales Por eso quiero completar el experimento Encolar las arcas del game Y seguir con mi trabajo histórico Es hora de comenzar Qué asco ¡Hombre! Un guardado Qué rico Qué rico nudo ¿Vos? ¡Dios santo! Pero aún Muy grande, eh Vale Cueletazo Esto es fuego, ¿no? Vale Jolín, qué fácil ha sido Ha sido Ha sido muy fácil La verdad Poco inspirado Qué fácil Es que con esto Es que hago mucho daño Por segundo Vale Salón del término Tengo un guardado Cerca Guardado o teletransporte Joder Ah Ah Debería volver hacia atrás Y ya está Si no me va a tocar matar al dragón Otra vez Potencialmente Ah, no Pues ya está Bien hecho Vamos a ver si hay algo aquí No creo Vale Pues ya está Una hora justita Lo dejamos aquí Y otro día más No creo que No creo que me va a pasar estas navidades Pero lo voy a dejar muy a puntito ¡Hala! Un saludo Y hasta la próxima Adiós